Yo, tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias presidente, honorables miembros del bufet directivo, colegas diputados y diputadas. En la tarde de hoy, realmente estamos conociendo una iniciativa que viene a completar, que viene a reconocer, que viene a impulsar un proyecto de reconocimiento a una persona que nosotros podemos considerar que forma parte del patrimonio político de la República Dominicana. Maximiliano Gómez, el moreno, con apenas 28 años de vida que estuvo en este planeta, en esta tierra, realmente sembró la semilla en el movimiento democrático de los primeros años de la década del 60 en la República Dominicana. Desgraciadamente, la intolerancia que prevalecía y la guerra fría en esa época trajo como resultado que Maximiliano Gómez, el moreno, tuviera fuera, expulsado de esta tierra que lo vio nacer y encontró su muerte en un país de Europa lejano de nuestro. Sin embargo, sus enseñanzas, sus esfuerzos por la democratización de este país merece que nosotros, en este momento, en pleno siglo XXI, podamos reconocer, podamos valorar los grandes esfuerzos que hizo Maximiliano Gómez, el moreno, para que hoy forme parte de ese grupo de hombres y mujeres que contribuyeron significativamente a que la débil democracia que tenemos haya sido una realidad. Realmente, nosotros le pedimos a los miembros de este Congreso, a los integrantes, colegas de esta Cámara de Diputados, que demos un voto afirmativo a este reconocimiento póstumo a esa figura igreja del movimiento popular dominicano y de la política de nuestro país, a Maximiliano Gómez, el moreno. Muchas gracias. 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 Gracias.